Hola amigos, hoy estaba cubriendo diversas ruedas de prensa que se han desarrollado durante la mañana, una muy importante entre la presidenta de Cantabria y la alcaldesa de Santander. Y ya que pasaba aquí por la bahía, como Santander es novia del mar, pues he visto a un guía que iba explicando la historia de Santander a un grupo de turistas y vamos a incorporarnos porque ahora se están dirigiendo, es el grupo que ven ahí al fondo, se están dirigiendo hacia las estatuas de los raqueros, esos personajes que se tiraban al mar. Bueno, vamos a dejar que cuando lleguemos hasta donde está el grupo, sea él mismo quien explique quién son los raqueros y las figuras que hay al fondo podemos ver. Hoy hace un día espectacular en Santander, mientras en lugares de España pues están en 40, 41 grados, aquí en el paraíso del norte, esta ciudad que como siempre digo, tiene aire acondicionado por naturaleza, pues podemos estar a 22, 23, 24 grados. Vamos a aligerar un poco el paso, con lo cual se moverá las imágenes, pero vamos a tratar de llegar hasta la cabeza de este grupo de turistas que están disfrutando de un maravilloso e instructivo paseo por la ciudad de Santander. Mientras tanto, vean la maravillosidad, que yo sé que es una palabra que no existe, pero vean el pientecito, que por una parte va a complicar la recogida del audio, pero a los enviandantes, a los paseantes, la verdad es que nos llena de vida. Pensad que en Madrid pueden estar en torno a los 40 ya, mañana más, mañana se habla de los 45 en Madrid, oiganme, yo eso no lo aguanto, y aquí estar a los 20 y tantos y con un pientecito nordeste, fresco, que es maravilloso. En el guía va comentando las anécdotas. Y ya estamos llegando a las estatuas de los Raqueros, que son estos personajes. Bueno, aquí hemos llegado, no sé si alguien ya habría pasado por esta zona, pero si no es un rinconcito de Santander que vais a descubrir. Y ya que estamos, pues nada, aguantan el paraguas, haz algo. ¿Y qué serán o qué son los Raqueros? Igual estos chiquillos saben algo del tema. Activamente, esto es el monumento a los Raqueros, estos cuatro niños que están aquí representados, pero no os engañéis, no eran cuatro, eran montones y montones y montones de críos. Chiquillos que a lo largo del siglo XIX, incluso ya ha entrado el XX, más pobres que las ratas de la clase social más baja, muchos de ellos huérfanos incluso, vivían en Santander y se pasaban la vida en los muelles, correteando arriba y abajo y buscándose un poco la vida. ¿A qué se dedicaban estos chiquillos tan pobres? A la limosna, por ejemplo. Ellos estaban aquí en el muelle todo el día bañándose, pasándoselo bien y disfrutando, y de repente pasaba el señorito a la señorita de turno, les tiraba alguna moneda al mar, y ellos se lanzaban buceando a por ella, mientras la gente en el muelle, pues estaba aquí disfrutando, viendo cómo se peleaban por una moneduca. Un poco cruel, pues no te digo yo que no, pero tampoco había televisión, o sea, la gente no se había que dar. Se dedicaban a rescatar objetos perdidos, que se te caía el paraguas, la boina o lo que fuese. Rápidamente, alguno se lanzaba, te lo cogía, señora, tome, que se la quede el paraguas. Ay, gracias. ¿Qué me das a cambio? No, si el paraguas es el mío, gracias. No, 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 que le he metido ya a cogerlo, caro el mío. ¿Qué me das a cambio? Bueno, anda, toma, cómprate algo, pero devuélmelo. Ellos no perdían, o ganaban o empataban, pero perder nunca. ¿Que misteriosamente había alguna cartera por ahí sin vigilancia? A mí también. ¿Que se caía alguna carga del barco que estaba aquí amarrado y la puedo coger y venderla en estas tiendas de alrededor? Oye, bienvenido sea. Y digo, se caía la carga por no decir que se organizaban en bandas, algún chiquillo subía, la tiraba y otro la cogía y salía corriendo. Y bueno, esa imagen un poco de pícaros, de ladronzuelos, de ser un poco nuestro lazarillo de Tormes, pues es lo que precisamente no les ha ganado una buena fama. Si alguien en Santander os llama raqueros o raqueras, no os están llamando guapos, que lo sepáis. No. Se utiliza como un insulto de forma despectiva. ¿A poco es el peor insulto del mundo? Pero bueno, no es un piro. Y eso de la mala connotación de los raqueros, que conste en acta, que aunque la palabruca sea nuestra, no se la hemos puesto nosotros. Han sido los ingleses. Aquellos marineros ingleses que a lo largo del siglo XIX atracaban por aquí sus barcos, y estos marineros pues encontraban a los niños liando la parda. Y los ingleses les llamaban raquers. ¿Pero qué es un raquer más que un saboteador? Aunque la gente de aquella época, mucho inglés, igual no sabía para traducir lo que estaban diciendo. La gente de Santander no oía raquer, oía raquer. ¿Y qué es un raquer? Pues estos que están todo el día raqueando. ¿Y si están todo el día raqueando, en qué se convierte? En un raquero. Pasa como con San Emeterio, que acaba siendo Santander. El raquer inglés se convierte en el raquero cántabro. Unos niños que harían muchas cosas mal, seguramente. Pero también habrá quien nos diga que hicieron muchas cosas bien. Ellos mismos os lo pueden decir. Porque los últimos raqueros son los niños de la posguerra. Los últimos de los que hay constancia. Niños que hoy son abuelos. Y abuelos que te dirán que sí, que hacían cosas mal, pero que eran vecinos de Santander, que lo hacían solo por sobrevivir. Ellos no le deseaban el mal a nadie. Pero si hay que comer, hay que comer, Majo. Ya lo siento, te has pillado por medio. Pero para compensar, también tienen su lado positivo. Han ayudado mucho a esta ciudad. Por poner algunos ejemplos, con la explosión del Cabo Machichaco, cuando el barco revienta, el que no ha explotado con la propia explosión, valga la redundancia, se está ahogando en la bahía. La explosión produce un oleaje muy fuerte, que entra a Ciudad Arrest adentro, que arrastra todo lo que encuentra. Y no había Cruz Roja, no había salvamento marítimo, no había vigilantes de la playa. Pero hay gente ahogándose. Y están ellos. Unos nadadores excelentes, que no dudaron en tirarse al mar y sacar a toda la gente que pudieron. Con el incendio de Santander, que solo hubo un muerto, ¿cuál de algo sirvió su ayuda? Porque como vivían en las calles, conocían las zonas seguras y de refugio, que ayudaron también a mucha gente a escapar ladera para arriba, a ponerse a salvo en lo más alto. Si no hubiese habido raqueros, a lo mejor, pues no habría habido un muerto, y habría habido 100, 500, 1000, o a saber cuántos. Entre otras muchas razones, ya digo, solo son un paso más de todo lo que se pudo hacer. Pero con su lado blanco, con su lado negro, yo prefiero quedarme con los grises, ya no con el color de las estatuas, que también, sino porque esos grises son los que al final los han convertido en leyenda, los que nos han hecho quererlos, que estén aquí al lado de la bahía, y que sean de lo más representativo de la vida marinera, de los que más han chupado de la teta de la bahía, y los que se han comido todos los temporales en la pobreza más absoluta. Que nadie se ha visto nunca en su situación para ver a qué punto podemos llegar. Así que, tampoco vamos a juzgarlos, porque al fin y al cabo, son niños. Ese resultado del amor de Santander y la bahía, y que no dejan de ser simples chiquillos. Un poco bastardos, pues sí. Pero niños, que os regalan la vista de la bahía más bonita del mundo. Muchísimas gracias por haber venido, por haberme acompañado toda la mañana, y hasta la próxima. ¡Ay, lo de los aplausos! ¿Alguna vez nos ha encantado el cumpleaños feliz? Esa sensación de... tierra traba a mí. Y me pasa un poco lo mismo con los que me gustan. Es el único punto que me dais que me da un poquito de vergüenza. Pero bueno, vivo con ello, así que gracias. Un placer que lo hayáis pasado genial, que conozcáis un poco mejor Santander, y a partir de aquí, antes de que os vayáis, os quiero hacer un último regalo. El momento... de la foto de grupo. La que luego con la magia y la fantasía del Photoshop, os mandamos para que tengáis de recuerdo, y hagáis con ella lo que queráis. Es mi regalo por aguantarme la turra toda la mañana. Yo no obligo a nadie, entiendo que hay a gente que no le gusten las fotos, lo respeto. Cuatro años con mi exnovia, ni una fotogoodle. Sé lo que sé. ¿Le guardan las fotos lo que no le gustaba? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? A lo que voy. El que quiera ponerse, que se ponga, el que no, no pasa nada. Yo me he hecho para acá. Os dejo el hueco aquí, con los chiquillos, y con los postres de este lado, y así yo le enfoque de la bahía y carrera. No deis un paso atrás. Que sea en la zona de tierra fíjole, por favor. Muchísimas gracias, chicos. Hemos hablado con el guía para quedar con él y un día poder... No vayas para atrás, ya voy yo. Y un día poder hacer el recorrido entero, que la verdad no tiene desperdicio con las historias de cuentas sobre el Santander. Historias y leyendas de la capital de Cantabria. Ya ven. Sin dudas, preguntas, sugerencias. Ya me habéis hecho alguna. ¿Dónde comer? Que vaya por delante, como he dicho ya antes. A mí no me paga nadie. Id donde queráis. Yo os recomiendo a los sitios que me gustan a mí. Si os gusta, ahí estáis de acuerdo. Perfecto. Y si encontráis otro, me da lo mismo. Aprovechad, si es mejor. Si alguien busca tema pescado, marisco, cosas un poco más ahí de mar, opción principal, o al menos la que está más cerca, dobláis aquí la vuelta a la esquina y donde está la bandera gigante, que mira, parece que me ha oído que se está asomando, cogéis la calle para la izquierda, para la izquierda, todo para el fondo y vais a llegar al barrio de Teotua. En Teotua hay dos sitios que están veniendo. Uno es el marucho y el otro es la flor de Teotua. A nivel de pescado, es muy buena relación en calidad propia. Y sobre todo, la calidad, excelente. ¿Qué nos gusta tanto el pescado? Plan B. ¿Usted es el Paseo Peredal? La calle que está detrás de los edificios y Granada. La segunda y la tercera por detrás son la calle Hernán Cortés y la calle Peñaherbosa. Son dos calles que tienen de todo. Las pizzas de la tasca, el sushi de la Olivia, el mejor sushi que vais a comer en vuestra vida. La bodega Fuente D, que me hablabais antes por ahí de ella. Si encontráis sitio, es una pasada, es impresionante lo bien que se come. Es ir a casa de tu abuela. Bueno, bonito y barato. Y probablemente el mejor cocido montañés que hay en Santander. El restaurante Matices que también tiene muy buen menú. Y mi favorito, La Malinche. Está en la calle Hernán Cortés. Por eso es La Malinche. Para la amante de Hernán Cortés. Pepitas de oro, para poner el nombre. O sea, se lo clavaron ahí. La Malinche se come genial. Tiene un menú del día bastante barato, sobre todo en tres semanas. Tienen como 15 primeros y 15 segundos a elegir. Y si no encontráis algo en La Malinche que os guste, sinceramente, sois un poco escogidos con la comida. Os lo tenéis que hacer mirar. Sería menos. La Malinche es de mis sitios favoritos desde que lo he descubierto hace cosa de un año y medio. 10 de 10. Y Javi, el chico que lo lleva, es un máquina. O sea, es el típico camarero que sabe lo que hace, cómo lo hace y te sirve antes de que hayas pedido incluso. O sea, es un máquina. Y si aún así, por aquí no encontráis nada, un poco más calle, para abajo, al fondo de Peñarbosa, llegaréis a la plaza de Cañadío. Y en Cañadío está sobre todo Patio Chico. En Patio Chico se come de lujo, también muy buena relación calidad-precio, raciones generosas y los camareros son una bordo. Además, tiene ahí su terracita así un poco apartada del bullicio, está de súper a gusto. Vamos, que entre Cañadío, Peñarbosa, Hernán Cortés o Tetuán por este barrio, algo encontraréis. Y a partir de aquí, hice el que os dé la gana. Por mi parte, poco más que añadir. Bueno, os voy a mandar la foto, que vais a saber de mí, a no la dar un ratín. Facebook e Instagram, Tour Santander, por si queréis echar un vistazo y ver qué cosas más hacemos, que esto no acaba aquí. Tenemos la ruta de los crímenes, tenemos la ruta del incendio, esto es un no parar, esto es un principio. Y sobre todo, estamos en Google y en TripAdvisor. Si alguien quiere pasar y dejar un comentario, no sé, guía encantador, majísimo y estupendo, y esto es un país libre, yo no os quiero quitar ese capricho. Eso ya es cosa vuestra. Pero a partir de ahí, yo me lavo las manos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Héctor. Héctor. Aquí, para serviros. Por mi parte, lo he dicho, poco más que añadir, chicos, así que disfrutad de la estancia, que lo paséis bien. Y hasta la próxima. Nos vemos. Un placer. Muchísimas gracias. Bien, pues como decimos, hemos disfrutado de este final de la explicación y quedaré con Héctor, cómo no, en Tour Santander, que es la empresa que se dedica a hacer estos guías, estos paseos guiados. y lo he dicho, que quedaremos con él para un día coger el paseo desde sus inicios. Y bueno, la verdad es que las recomendaciones gastronómicas que ha hecho a mí me han encantado porque yo mismo no conocía varios de estos lugares y ahora pues vamos a comprobar evidentemente si esos lugares pues ofrecen esta... Tiene muy buena fama. Ya hace muchos años que no voy a ir. Ofrecen esta... Esta buena relación, calidad-precio en los distintos... En los distintos... ¿Cómo se llamaba? La Malinche. Restaurantes. La Malinche. nada más. Hoy, un día más, en directo desde Santander en vivo. Página de Facebook que hemos creado precisamente para temas santanderinos, la capital de Cantabria. ¿No estás allá? Claro, lo que se coge en ahí. ¿Tienes estas rojas que cruzan la bahía? Sí. ¿Dónde está ese palacete que hay una furgoneta blanca? Sí, sí. Ahí. No tienes pérdida. Venga, vale. Hasta luego. Pasando bien. Héctor, estamos en directo para Santander en vivo. Ya quedaremos otro día para hacer la ruta entera, pero... ¿Qué es lo que más sorprende o lo que más gracia les hace a los turistas de todo lo que cuentan? Porque la verdad es que no cuentan con mucho salero. En vez de Torre de la Vega aparece Andaluz con el salero y la cosa, ¿no? Calla, calla. No digas eso. Yo soy muy del norte, eso no lo cambio nunca. No, la verdad que... A ver, de todo un poco, pero yo diría que una de las cosas más sorprendentes, ¿no? Que pueda haber puede ser la Plaza Porticada. La Plaza Porticada, ya no por la plaza, que también, sino por las estatuas, las estatuas desnudas que hay, la polémica que hubo con ellas, de si se desnudan, si no se desnudan, el follón. Y al final, pues, pensar un poco, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, cómo decir... Joder, es que el David y Miguel Ángel tienen un montón de siglos, pero de repente las estatuas desnudas... Ay, es que se le ve el pito al señor, ¿sabes? Y todo el mundo, ala, la que se montó. Y eso como que choca un poco, sobre todo con la imagen que tenemos a día de hoy, la mentalidad 2023 y lo que hemos cambiado, ¿no? decir dónde venimos para ver a dónde vamos. Y, bueno, eso más, luego todas las coplillas y todas las cosas que se hicieron a raíz del cachondeo de las estatuas, de la señora del concejal... Pues sí, yo creo que me quedaría con esa. Además, es la que es el momento de risa de todo el mundo, desconectar un poco y decir, bueno, ahora este es el recreo, seguimos con lo siguiente. Venga, Héctor, pues muchísimas gracias y quedaremos, quedamos, ¿eh? Ya te buscaré en tour... toursantander.es es la página. No tiene perdida. Ya lo saben ustedes también para cuando nos visiten, toursantander.es, pues pueden encontrarse con Héctor y disfrutar de este... Ah, y gracias por las recomendaciones del restaurante que le agradezco también para el que suscribe, ha venido muy bien. Me alegro, me alegro que se va. Muchas gracias. Y... Que no me paga voy a tener que empezar a cobrar comisión. Ope, claro, profesionalízate, que en todos los sitios turísticos ya sabe cómo funciona. Yo vivo de mi trabajo, no de la publicidad, eso es lo de menos. Bueno, pues hasta aquí esta directa de Santander hasta una próxima ocasión disfrutando, disfrutando de esta magnífica temperatura, ¿verdad, Héctor? Porque hay lugares ahora mismo que posiblemente nos estén viendo en España que estén en los 41 grados, en los 42. 25, 30 grados así a grosso modo, si no menos, está más a gusto que en brazos. Y con un vientecito y una brisa que... Sí, sí, así de a gusto aquí a la del mar. Maravillosa. Pues ya lo saben, todavía queda verano para venir a disfrutar aquí. Santander, ciudad con aire acondicionado, por naturaleza. Tanto que sí. ¡Gracias!